Damos allá, todo. Damos allá, todo, todo... ¿Oye, cuando te paga pica de ahí? ¿Es el técnico que voy a meter en la primera forma, eh? ¿Es el técnico que vamos a meter en la primera forma, eh? ¿Es el técnico que vamos a hacer pasar? Ah, ¿bás allá? ¿Cómo está dicho? La primera vez ya está bien. ¡Pero dale, túale! ¡Váale, túale! ¡Váale! Espérate. ¡Ah, ahora! La izquierda bajada por favor 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 La izquierda bajada por favor